¡Hola guapuras bonitas! Yo soy Liguita y estoy muy felizota de estar otro viernes más contigo. Como dice el título del video, este video no es como todos los demás que les echo como que el choro de para pintarse, para maquillarse los layos, las soñas, que la comida, que los postres... ¿Quién sabe cuántas cosas siempre hacemos? Hoy vamos a echar la plática. Bueno, más que nada yo a ustedes. Este video simplemente es para agradecerte todo este año que has estado conmigo o a los que han estado como que incluyéndose en este año. Muchas gracias, muchas, muchas gracias a los que me hacen fotitos en Facebook, que me escriben cositas, que están al pendiente de lo que voy haciendo, que ven mis videos, que se los pasan a sus amigos, a sus amigas, a sus tíos, a sus tías, a todos, 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 todos. Te quería desear la mejor, la mejor Navidad y el mejor Año Nuevo. Muchas gracias por dejarme compartir un poquito de lo que voy aprendiendo y esas cosas. Gracias por confiar en mí, gracias por verme y muchas veces por defenderme de esa gente rabiosa. Pero bueno, eso me da igual. Sé que algunos están súper lejos de mí, pero aún así los siento tan cerca. En verdad, los siento súper cerca. Hay veces que los siento más cerca de los que están aquí, imagínense. Pero no, un perfume mágico. Denle muchos abrazos a la gente que quieren, en verdad. Díganle cuánto los quieren, cuánto los adoran, cuánto los aprecian, cuánto los estiman y esas cosas. En verdad, se los digo en serio, porque después uno se arrepiente de todo lo que no hizo cuando lo pudo hacer. Y está horrible eso. Yo les mando la mejor cosa que salga de mi corazón. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias por haber estado en mi 2011. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Que tengas una Navidad y un Año Nuevo mucho más padrísimo. Bueno, los dos padrísimos. No olvides que tengo Facebook y que tengo Twitter, en donde me puedes seguir. Te mando muchos besos. Un abrazo aplastante. Y muchas letritas de amor para todos. Voy a pedir muchos deseos por ustedes. Les mando un beso. Bye. Nos vemos el próximo año. Oye, ándale que salió la ruda. ¿Qué? Ay, ya se me mandé. Te mando muchos besos en los párpados, porque los párpados me dan asco. Entonces, eso significa que te quiero mucho. Me siento como... ¡Va, re, va! ¡Dios! ¡Ay, ay! ¡Qué buenísimo! ¡No, Andy! Veando el estilo al asunto. ¡Ay, no! ¡Qué buenísimo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Gracias.